Amigos de la casa, como todas las instituciones, recién decíamos con Eduardo la posibilidad de saludar a todos los presidentes que pasaron mientras uno estuvo en la gestión y antes inclusive, y casi como amigo, y eso es un orgullo y un agradecimiento a ellos por hacernos sentir siempre parte de un grupo de trabajo ampliado, como digo yo, que es el Foro de Producción y Desarrollo, en el Centro Comercial de la Cielo Abierto, con cada uno de esos son un grupo de WhatsApp, yo siempre digo, cuando hay un grupo de WhatsApp algo pasa y con ellos creo que compartimos como 4 o 5 y en buena hora porque, bueno, trabajan con continuidad, con mucho esfuerzo, nosotros siempre apuntalando a que las instituciones sean representativas de sus representados porque, bueno, a veces sabemos uno ha estado en los clubes y a veces el que está afuera dice no, porque este directivo, el municipio siempre, o al menos mientras uno va a tratar de fortalecer la institución y convencer de que hay que meterse, que hay que participar, que desde adentro se luchan las cosas, así que nuestro agradecimiento, un apoyo enorme y hoy vamos a estar, ya saben ellos, pero anunciando que justamente esta semana firmamos el convenio para hacer 9 cuadras de vereda del Centro Comercial de la Cielo Abierto, así que doble alegría. Una ciudad más linda es una de las frases de este gobierno de la ciudad, que lo ha acompañado durante toda su gestión y que se ha trabajado en conjunto con el Centro Comercial, con todo lo que eso conlleva en las mejoras que se han llevado adelante en la ciudad de San Juan. Sí, y lo reconocemos mutuamente, miren, cuando buscan la cartilla, habita que yo voy siempre a lo escrito, hoy no hay político que resista archivos, Nico Cuesta resiste archivos, por lo menos usted que tiene todos los archivos, busquen para atrás y busquemos lo que presentamos, la propuesta de campaña que con Mati Borla llevamos al consejo, digo porque era mi segundo concejal, en el 2013 ya decía Centro Comercial de la Cielo Abierto, fíjense, estamos hablando de hace 9 años y hoy seguimos materializando, eso nos valió el reconocimiento a la ciudad, de ese trabajo en conjunto, que se ve en la ciudad con mucho esfuerzo, porque cada esquina que ampliamos, cada parque que inauguramos en conjunto, es un esfuerzo económico que se hace entre los dos hoy de gestión, pero lo hacemos juntos y nos valió, como te digo, participamos de los 5, ahora no se está haciendo más, de los 5 foros internacionales que hizo CAME y de 3 de ellos fuimos depositores, cuando los depositores argentinos normalmente eran 3 o 4, así que San Justo es un gran ejemplo porque la relación público-privada y la valoración de lo privado está en el eje de esta gestión, instituciones, lo privado y sumado a lo público, así que bueno, agradecido a todos ellos, a cada uno de los presidentes y hoy a Gonzalo Aymar y al presidente Feseco, que hoy ya no es más Eduardo, pero nos acompaña el presidente, porque bueno, también hemos sido partícipes de lo que fueron sus exposiciones provinciales, así que muchas gracias.